Esta semana ha sido llena de drama para la Madre Monstruo, y aquí les tengo todas las noticias de Gaga, su depresión, sus vómitos y su fe. Hola mis queridos pequeños monstruos y bienvenidos a Lady Gaga TV. Ok, nuestra Madre Monstruo se ha pasado los últimos días de gira en Latinoamérica, al fin tiene el chance de darle amor y cariño a la comunidad latina, pero sus días no han sido nada fáciles. Empezó su semana con un virus estomacal que le probó vómitos. Quién sabe qué habrá comido, pero a la vez que Gaga estaba súper enferma, también estaba extrañando a su querida familia en Nueva York. Sus abuelitos están graves en el hospital y Gaga expresó en su página web de littlemonsters.com que lo que más quería era volver a Nueva York para verlos. Escribió un mensaje titulado, Shpip Day. Con ese título sabíamos que lo que seguía no iba a ser bueno. Y dijo, Tuve un virus de estómago anoche y ahora estoy enferma por la altitud porque estamos a 8,000 pies arriba del mar. Mi abuela y mi abuelo están enfermos en el hospital y no podré ver mi familia en nuestro día feriado, Thanksgiving Day, Día de Acción de Gracias, y lo único en que puedo pensar es cuántas ganas tengo de ser una estrella para Colombia en estos momentos. Lo único que me da ganas de seguir es la belleza de Bogotá. Siempre soñé con venir aquí. Gracias, mis monstruos, por ser mi hogar fuera de mi hogar. Yo sé, escribió Colombia con una U en vez de una O. Podemos perdonarla por su falta de ortografía, ¿no? O sea, si ella puede perdonar a Madonna, entonces ustedes pueden perdonarla a ella. Lady Gaga al no poder estar en Nueva York para ayudar a las miles de víctimas del huracán Sandy, que básicamente ha destrozado a la costa del este de los Estados Unidos, mandó este tweet. Y donó un poquitico de dinero a la Cruz Roja, solo un millón de dólares, espero que reconozcan mi sarcasmo aquí. Y en cuanto Lady Gaga empezó a sentirse mejor, empezó a escribir su impresión de Sudamérica. Y en cuanto llegó a Brasil, ya Gaga estaba súper bien y escribió este tweet en donde decía, mis babies de Río, pizza viene pronto. Siento que ustedes durmieron conmigo en la cama anoche porque cada vez que me despertaba los podía oír gritando. A mí me encanta cuando Gaga alimenta a sus pequeños monstruos. Y finalmente, la tensión entre Gaga y Madonna vuelve a las noticias. El domingo pasado, Madonna estaba haciendo un concierto en St. Paul, Minnesota, y dijo lo siguiente, Tengo los mejores fans en el mundo, así que toma eso, Lady Gaga. Saben, la invité para que cantara conmigo en el escenario, pero me rechazó. Está bien, estoy acostumbrada al rechazo. Te desarrolla el carácter. ¿Quieren saber lo que yo pienso de lo que dijo Madonna? Bueno, mis little monsters, quiero ir de ustedes y si tuvieron el chance de ir a uno de los conciertos de Lady Gaga, por favor, déjame saber cómo te fue. Mándame fotos a nuestras cuentas de Twitter, arroba ClevverTV y arroba Miriam Issa. Yo soy Miriam Issa y para más chismes de tu cantante excéntrica favorita, suscríbanse a ClevverTV. Nos vemos en la próxima. Desafortunadamente ya pasó Halloween y por el décimo año me vestí como una belly dancer, como siempre. Pero pronto vienen las navidades y yo sé qué cosa es lo que yo quiero para las navidades. Más amigos en ClevverTV. Así que suscríbanse por favor y síguenos en nuestro Twitter.